Música Bueno que tal amigos de pollito jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno parceros, ya tenemos en nuestro canal de pollito jason Estos dos desafíos Y señores, recuerden que para hacer todo este desafío De partidos de primera línea de esta semana 22 Se necesitan aproximadamente unas 25.600 monedas Ya depende como se encuentre el mercado muchachos Porque puede estar muy barato O puede estar muy costoso Y nos vamos con Sevilla vs Atlético de Madrid Vamos a ver cuánto nos valió Esta plantilla La verdad estuvo muy económica Me costó 8.650 monedas Muchachos, la verdad Está muy barata Está muy económica Recuerden que no se necesita Lealtad ni posición Y nos van a dar un pack de jugadores Variados premium Si señores Y tenemos 6 días restantes Para hacer este desafío Vámonos a ver cómo nos fue Con estos objetivos Y los nombres de los jugadores Estos nombres los voy a dejar En la descripción del video Para que no te compliques la vida Y bueno muchachos Vámonos con los objetivos Tenemos 2, 4, 6 objetivos Jugadores El primer objetivo dice Jugadores del Sevilla Mínimo 2 Bueno muchachos La verdad me compré este medio Derecho Si señores Y este DC Un colombiano Acá cumpliríamos ya Nuestro primer objetivo Y nos vamos con el segundo Que dice Jugadores del Atlético De Atlético de Madrid Mínimo 2 La verdad me compré Estos dos muchachos Me compré Ah Maldita sea Se me descargó Se me descargó Mi control ¿Por qué se me tiene que descargar Precisamente cuando estoy grabando? Eche En serio Que da mucha piedra Precisamente estoy grabando Y bueno parceros De verdad Gracias Gracias por esos comentarios Por esos me gusta No olviden suscribirse A mi canal De Pollito Jason Para que sigan recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 18 Bueno muchachos Ya acabé de conectar Mi maldito control Que se me descargó Precisamente grabando Pero bueno No importa muchachos Lo importante es que Ya tenemos la plantilla Y bueno Me da mal que no se fue la luz Me falta eso Que se vaya la luz Y ahí si es que quedo Como dicen por acá en Colombia Mamando Y bueno parceros El segundo objetivo Íbamos en el segundo objetivo Que hice jugadores Del Atlético de Madrid Mínimo 2 Bueno muchachos La verdad Estos jugadores Del Atlético de Madrid Están Muy costosos Muy costosos Casi que no puedo Con esas pujas Están aproximadamente Creo que este me costó 2.400 malditas monedas Imagínense Pero todos estos jugadores Están muy costosos Gabriel Fernández Arenas Imagínense 2.700 malditas monedas Como se les ocurre Como se les ocurre Que estos jugadores Estén así de costosos De verdad Me dolió muchísimo Gastar todas esas monedas Pero tenía que hacerlo muchachos Para mostrarles a todos ustedes Esta plantilla Para que la puedan hacer Y bueno Vámonos con el tercer objetivo No nos vamos a amargar Más con estos precios De estos dos jugadores Porque de verdad Están muy costosos El resto están muy baratos Jugadores de la misma liga Máximo 6 Bueno muchachos La verdad Tengo estos jugadores De plata De Argentina De la liga argentina Acá cumpliríamos Nuestro tercer objetivo Y nos vamos con el cuarto Muchachos Jugadores de oro Exactamente 5 Bueno Acá tenemos Estos jugadores Nuestros medio campos Y nuestro delantero Bueno Este no es Este medio izquierdo Es de bronce Entonces no cumpliría Pero acá Tenemos estos dos Medio campos Estos tres Medio campos Medio derecho Y nuestro delantero Acá cumpliríamos Ya nuestro Cuarto objetivo Y nos vamos Con la química Que es lo que a nosotros Nos interesa Esa química Si me hizo doler Las bolas En serio muchachos En serio Que me hizo doler Las bolas Esa química Estuvo muy difícil Pero bueno Lo importante es que Ya tenemos los jugadores Solamente es que los compren Los ubiquen En su plantilla Y no es nada más La química Se logró Exactamente Con el 25 Se necesitaba Mínimo 25 Y se logró Menos mal Uff Menos mal Se logró Y nos vamos Con el último objetivo Que dice Número de jugadores En la plantilla En la plantilla Los 11 Bueno muchachos Ya tenemos los 11 jugadores Vámonos con los nombres Sí señores Vámonos con los nombres César Rigamonti Y fue comprado Por 250 monedas La verdad Están muy baratos Jugadores de plata Pablo Aguilar Vámonos con este Jugador del Sevilla Pablo Sarabia Y fue comprado Por 950 Monedas David Timor Y fue comprado Por 400 Monedas Un españolete Otro jugador Del Atlético De Madrid Que me costó 2.400 Monedas Tomás Partey Vámonos con este Otro jugador Nicolás Delgadillo Y fue comprado Por 150 150 Moneditas Así es que Deberían de costar Todos estos jugadores Y nos vamos Con este Colombiano Luis Muriel Y fue comprado Por 1100 Monedas De mi patria Querida Bueno muchachos Ya tenemos Los nombres De los jugadores Ya tenemos Los objetivos Completados Vamos a enviar Esta plantilla Ya Sí señores Vamos a enviar Esta plantilla Ya Vamos a ver Que nos van a dar Recuerden que nos van a dar Un pack de jugadores Prime Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos fue Cómo nos fue Con esta plantilla Ojalá nos vaya muy bien Necesito un icono Necesito un tot Sí señores Necesito Un jugador bueno En serio Necesito Porque estoy pelado Muchachos 11.529 11.529 Monedas ¿Y saben por qué? Porque estoy haciendo Toda la liga De la Bundesliga Miren muchachos Acá les voy a mostrar Así les voy a mostrar De pasadita Les voy a mostrar De pasadita Que estoy haciendo La liga Bundesliga Bueno ¿Dónde está Bundesliga? Acá está Vean muchachos Acá está En curso Acá tenemos A FC Colonia Les voy a mostrar Acá Vean Ahí ya la estoy haciendo Muchachos Entonces Así que no se la vayan A perder La próxima semana Porque este fin de semana Voy a grabar Bundesliga Toda completa Todos los SBC Sí señores Y nos vamos ya No les hablo más No les hablo más Chachara Y nos vamos con este Pack de jugadores Especiales Pack de jugadores Variados Premium Este fue el que nos dieron Por haber hecho El desafío Pero será que Bueno vamos a Si me sale algo bueno Abro este otro pack Si no No Lo dejamos para el próximo video Recuerden que al final Te voy a dejar los links Bueno vamos a abrirlo ya Muchachos Vamos a ver Si me sale pantallas Abro el otro pack ¿Listos? Entonces Vámonos ya Vámonos a ver Que nos va a salir Vamos 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 Está como lento No me salió pantallas Así que No vamos a vivir De Raon De Raon De FD Del Chelsea Zappacosta De Italia Italiano Bueno vamos a ver Zambu Zambu Bueno vamos a ver Cuanto Cuesta esto en el mercado No vamos a mirar Cuanto vale Zapatos Zappacosta Te va a dar por ahí Unas mil moneditas Yo creo que si Vamos a ver esto ya Al club Me salió este repetido Señores artículo No transferible No transferible Entonces vamos a ver No transferible Ay pero que Ahora no puede enviar Esto a transferible Eche Bueno parceros No los molesto más Vamos a dejar Este último pack Para el final De nuestros videos De partidos De primera línea De la semana 22 Y bueno muchachos De verdad Muchísimas gracias No olviden suscribirse A mi canal No olviden apoyarme Con un me gusta O no olviden hacer Cualquier comentario Si te salió Un buen jugador En estos SBCs De partidos De primera línea Y bueno parceros Recuerden que Acá no se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y mucha suerte Con esos sobres Chao Cuídense mucho